Antes de decidir el menú para el banquete de su boda, es importante pensar en el clima, el tipo de matrimonio y la hora del evento. Tenga en cuenta que un plato saludable marcará la diferencia. El chef Camilo Herrera nos da algunas opciones de menú. Yo me inclino mucho por el marisco, de pronto combinarlo, hacer una fusión entre algo light, como una ensalada y ponerle algo cítrico, pero al mismo tiempo podemos combinarlo con algo de mar. No tiene que ser abundante, puede ser suficiente, bastante digerible y fácil de comer. En estas bodas donde hay alguno de nuestros comensales o alguno de nuestros amigos que quiera comer, que desee un plato vegetariano, un entrante puede ser muy fácil porque puede ser una pequeña ensalada o simplemente un entrante frío que no tenga ninguna clase de proteína. Pero sí podemos reemplazar esta proteína animal por proteína vegetal. La proteína vegetal es muy sencillo con productos como la arveja, el frijol, el garbanzo. En el caso de los fuertes recomendamos mucho que la proteína sea muy básica en el momento de la cocción, porque como tenemos muchos invitados para esta clase de bodas, entonces debe ser muy rápida al momento de servir. Con una guarnición de una harina solamente, muy recomendable, una sola harina y algo de verdura que también combine contraste con la proteína. Si es el caso de una persona lactovegana, entonces utilizamos verduras asadas con un aceite de albahaca o un pesto y combinamos con un poquito de tomate para que le dé un poquito de riqueza y jugosidad al plato y luego simplemente aliñamos con un poquito de sal, pimienta, orégano, aceite de oliva y vinagre balsámico. Me recomiendo mucho el cítrico, como por ejemplo aquí en Colombia, que se consigue tan sumamente fácil y tan bueno, el maracuyá, el kiwi, podemos fusionar los dos sabores y hacer una mousse, podemos ponerle un pequeño hilo de chocolate. Recuerde que planear un matrimonio lleva tiempo. Piense y consulte cuál será el menú adecuado para su cena, mínimo tres semanas antes del evento, pero pídale a quien ofrecerá la comida que compre todos los ingredientes a último momento para que todo esté fresco.